Mesoamérica Mesoamérica Una bendita del Imperio Maya Un enigma y otra enigma Sin ninguna explicación Porque el Imperio Maya Logró su extinción Un imperio y gran linaje Con su último rey Fue el rey 18 con eco Con el arte de gran coraje ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi último rey? Vivamos la esperanza Revivamos el ayer ¿Cómo fue que un gran imperio logro desaparecer? Es Salvador, Guatemala y Honduras Vence México también Allí encontrará las huellas Usted lo puede ver La UNESCO lo reconoce Y el mundo entero también ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi último rey? Unos dicen fue la guerra Otros hablan sin razón Otros hablan de la peste Sin dejar para extraterrestres Yo le pregunto al pueblo Y tampoco da razón Se los trago la tierra Y con ellos mi corazón ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está mi último rey? ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi último rey? ¿Dónde está, dónde 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 está Gracias.